Dark Souls 3 está considerado uno de los juegos más difíciles del momento y parte de su complejidad es debida a las distintas zonas del mismo. Las zonas del Dark Souls 3 están plagadas de peligros, agresivos enemigos, acantilados donde un paso en falso supondrá la muerte, terrenos pantanosos donde seremos envenenados o charcos de lava donde podremos morir calcinados. Y en este vídeo quiero hablaros de las zonas que me han parecido más difíciles del Dark Souls 3. Aquellos lugares que acabaremos hartos de explorar debido a los peligros que esconden y en los cuales moriremos múltiples veces. El asentamiento de los no muertos es una de las zonas iniciales del Dark Souls 3. Se trata de una de las zonas más extensas del juego y para recorrerla entera tendremos que visitar múltiples caminos y bifurcaciones. Las hogueras están bastante separadas en algunos casos y a estas alturas del juego no tendremos muchos frascos estus, por lo que nos quedaremos muchas veces sin materiales de curación. Por otra parte, hay varios enemigos duros en el asentamiento de los no muertos de los cuales destacaría. Las señoras clérigo con sobrepeso que nos reciben con abrazos de amor, mazazos o hechizos oscuros. Los fortachones leñadores que nos lanzan sus vasijas y nos golpean sin parar con sus gigantescas sierras. Y sobre todo, el demonio de fuego que hay que derrotar con la ayuda del caballero de Katarina y que es un hueso muy duro de roer. Por estas razones, el asentamiento de los no muertos me parece una de las zonas más difíciles del Dark Souls 3. Un demonio de fuego protege la entrada al lago ardiente, una zona opcional poblada de múltiples peligros, en la que seremos atacados por una ballesta gigante, un gusano enorme o cangrejos vitaminados. Pero estas dificultades no son nada si las comparamos con lo que nos espera en las ruinas de los demonios. Pirománticos que poblarán el escenario de bolas de fuego y que a corta distancia nos chamuscarán en un abrir y cerrar de ojos. Extraños faunos que hacen un ataque en salto muy complicado de esquivar, basiliscos de ojos altones cuyo aliento puede maldecirnos y petrificarnos y los durísimos caballeros negros que son uno de los enemigos más difíciles del Dark Souls 3. Sin duda, el lago ardiente es una zona muy peligrosa donde lo pasaremos muy muy mal. De nuevo una zona del Dark Souls 3 muy complicada está custodiada por un fiero guardián. Se trata de Irizil del valle boreal, cuyo acceso un estrecho puente está protegido por un perro cocodrilo gigante super agresivo. Una vez que consigamos entrar en la ciudad de Irizil, será muy complicado avanzar, ya que las calles están pobladas de grupos de guardianes armados con espadas curvas, guadañas o magos de fuego. Es cierto que más adelante tendremos un rato de relax con unos extraños seres invisibles o unos monstruos araña, pero la dificultad de la zona volverá a ascender cuando tengamos que derrotar a un caballero negro custodiado por caballeros plateados. Teniendo en cuenta todo esto, Irizil del valle boreal me parece una de las zonas más difíciles del Dark Souls 3. El castillo de Lotric está poblado de soldados y caballeros muy parecidos en aspecto a los que encontramos en las zonas iniciales del juego, pero que pegan unos porrazos como si fueran Rocky Balboa. Como si no fuera suficiente con enfrentarnos contra estos enemigos vitaminados, en el castillo nos encontraremos con multitud de no muertos poseídos por el abismo que se transformarán en terribles monstruos que golpean como camiones, un caballero bestia muy muy duro y ágil que nos hará pasar las canutas, y dos dragones que protegen el acceso al castillo y nos abrazarán con fuego si nos despistamos. Sin duda el castillo de Lotric es una zona muy peligrosa del Dark Souls 3 en la que será muy fácil morir. Y para mí la zona más difícil del juego es el pico del archidragón, una zona opcional del juego que alberga al boss más difícil del Dark Souls 3, que es el rey sin nombre. Pero además de este auténtico titán de titanes, en el pico del archidragón encontraremos unos hombres dragón muy duros, hechiceros que no paran de invocar guerreros de sangre de draco sin parar, wyvernos que nos intentarán aplastar o calcinar, y uno de los NPCs más queridos y odiados de la saga souls. Un caballero de habel armado con un diente de dragón que es súper resistente y pega unos porrazos increíbles. Por estas razones el pico del archidragón me parece la zona más complicada del Dark Souls 3. Espero que os haya gustado este vídeo y me gustaría que me dijerais en comentarios cuáles son para vosotros las zonas más difíciles del juego. Un saludo y hasta luego!